Bueno, estamos aquí otra vez con la serie mercenarios chicos Bienvenidos una vez más, rico al habla como siempre Vamos a seguir con el segundo mapa de Hank El primero ya sabéis que fue la última parte que subió el canal de esta serie El pueblo con 4 estrellas, no sé qué puntuación sacamos Cerca de 40.000 o un poco más Así que ahora vamos a por este A ver qué tal Vamos allá chicos, acaba con tantos ganados como puedas Tal, tal, elimínalos Bien, nada A ver, aquí había tiempo, vamos a cogerlo Ya vienen, vamos a ver Vamos a coger el Más ampliación de tiempo De aquí arriba y luego después El cofre con el El tiempo extra por cada Ganado eliminado A ver Venga Fuera A ver Ahí va tío, ten cuidado Te dedico la puerta a los narices Que no muere Vale, del escudo Corre, corre Vamos a coger ahora esto Y esto, venga Pues ya vienen más A saco Vamos a coger, mátalo Venga Bien Vale, muerto 14 blancos seguidos Venga, sigamos Bueno, aquí será más fácil Una granada Venga, tomar Allá va Igual ahora sale El garrador A tocarnos un poco De narices Más tiempo A ver Quitaos del medio Por favor Necesito esto Rápidamente Corre Venga, suéltala Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien Venga, que sigan viniendo Vamos a ver Venga, entrar por aquí Vamos Antes de que salgo de la cadena Venga Vale, ya nada Joder Venga, fuera cabeza Vale Vale Granada Suelta, suelta, suelta Corre Adiós prisa, Hank Lo que más quieras Hay muchos aquí Vale Vienen más Joder Pues nada Otra granada Vamos a ver Tomad Venga Lo curioso es que todavía no salga el garrador Ya tengo que estar a punto de salir Vamos Más tiempo Venga Vamos a cogerlo Vale Tenemos aquí otro barril Más Hostias Venga Vamos Baja por aquí Fuera a todos Vale Arranco 5 Venga Seguimos matando Vale Aquí no le doy a este Joder Venga 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 Eso es Morir todos Venga Vamos Vamos Joder Recarga 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 Vamos Por detrás Por detrás viene Al barril Corre Ahí Vale Vale Venga Rango 12 Vamos Seguimos No me matáis No me matáis ahora Por favor Venga Vamos Vale Atrás Atrás Que por detrás Nos persiguen Joder Esto está plagado Socorro Recarga Vamos Muy bien Vale Yo creo que ya Los 60.000 puntos Están fáciles De conseguir Esperemos que no nos mate Porque si no Sería Una putada Vaya Les comenté Que si nos matan Toda la apuntación Que hagamos Pues no vale Para nada Vamos Vale ¿Por esta puerta Que hay? Vale Un desor Un garrador Mierda ¿Para qué coño abro esto? No, no, no En buen momento He abierto esto Hostias No, tío Perdóname Perdóname la vida Tío No, no, no No, no Quita, quita Vamos, vamos Vamos No, no, no Joder Vale A correr A correr Venga Venga, venga Explota Explota Vale Vale 60.000 puntos Tenemos ya Vamos a escapar De aquí Como sea Vamos A ver Vamos a ver Vale Vale Ya viene Ya viene Ya viene Hostia Joder Es que viene muy rápido este No corras tanto, tío Abre la puerta Venga Abre la puerta Vamos a ver Si te puedo quemar Lo primero Te voy a usar una de estas Venga Ya te quemo el bicho Vamos a ver Si es suerte Lo matamos Vamos a ver Venga A por él Vale Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos No, no No me persigáis más Por favor Me carga Corre Vamos 10 segundos Venga Vamos, vamos Vale Ya está Ya está Bien Cero Perfecto Vale Fin de la misión Bueno Hemos conseguido las 5 estrellas Creo ¿Verdad? Si Vale Casi hemos alcanzado La mejor puntuación con hadas 66.000 Bueno No ha estado mal Pues nada Enengos eliminados 84 Máximo de blancos 27 Rango 5 estrellas Bien Pues siguiente mapa El de la isla chicos Así que Nos vemos en el siguiente capítulo Si os ha gustado este comentarlo Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima ¡Vamos! ¡Vamos!